Está claro que Leo, como hemos comentado muchas veces, él quiere jugar, se recupera rápido. Ayer lo vi muy fresco en el entrenamiento. Creo que aparte está tan contento después de pensar lo que le podía haber pasado con esta lesión y que está disfrutando de jugar, que esta felicidad le hace correr, marcar. Como siempre digo, incluso a final del partido, en una acción otra vez, en una vuelta a presionar, hasta el último minuto 90 y algo estaba presionando. Es un poco lo que esperábamos. Sabíamos que es un equipo que nos iba a apretar arriba, que no nos iba a dar opción de salir fácil. Sí que es verdad que también sabíamos que saliendo de esta presión, detrás de su línea defensiva, íbamos a tener metros, pero el partido no era nada fácil. Aparte, aprovecho para decirlo, porque lo siento así, creo que para jugar a Champions tenemos un buen balón, para jugar la Liga tenemos un buen balón y el año pasado para jugar a Copa tenemos un buen balón. Ahora hemos vuelto otra vez al balón de playa este que nos han puesto, que dificulta el juego.